¡Brujos del siglo pasado! Encantos y pociones Uy, ¿qué lugar es este? De todos los libros de magia y brujería Este es el más valioso que se haya escrito jamás ¡Hechizo de valentía! ¿Quién se atrevió a entrar en la casa del guardián? Maestro Kalko, un niño tomó el levisterio ¡Fuera! 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 ¿Dónde estoy? Creo que tu padre aún está con vida Pero en serios problemas Dime dónde encontrar al brujo ¿Y cómo lo enfrento? El brujo está actuando para obtener el levisterio ¡Sé que escondes al muchacho! ¡Niños, corra! Quédense esta noche y ayúdenme con la posada Pero recuerden, sean cautelosos Tú quieres recuperar a tu padre y yo necesito revertir esta maldición ¡Un perro que habla! Siento que algo muy malo va a ocurrir con Kalko ¿Se te perdió algo? Encontraré a ese horrible brujo y rescataré a mi padre ¿Y cómo piensas hacerlo, mocoso? No apuesto Si no ganas, te digo dónde encontrar al brujo Pero si pierdes ¡No!